¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ares y sean cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual les quiero enseñar cómo afinar las voces de manera profesional y correcta en Melodyne. Ok, bueno, sin duda alguna sé y reconozco de que uno de los problemas que tenemos cuando estamos iniciando en el mundo de la producción musical es al momento de mezclar la canción y de mezclar las voces el poder afinarlas. Esto normalmente se nos vuelve un lío y un problema grande porque sé que muchos de ustedes que están iniciando y también puede ser a los que estén en un nivel intermedio que se les dificulte el momento de afinar las voces porque es muy posible que no tengan mucho conocimiento de teoría musical y no conozcan mucho las escalas y puedan hacer una afinación correcta en la voz. Así que lo que hacemos es recorrer normalmente a plugins de afinación automática como lo son por ejemplo el Wave Tune, el Auto Tune y muchos plugins que terminan en Tune. Y pues normalmente estos plugins no suelen hacer un muy buen trabajo si la voz no está naturalmente tan afinada o el cantante no hizo una buena entonación y lo que vamos a hacer es que vamos a tener un resultado un poco digamos como que muy regular y no tan profesional al momento de que estos plugins deciden afinar las voces como su inteligencia artificial como que les dice o la forma en que el plugin intuye de cómo debe ir la voz. Entonces lo más adecuado realmente siempre es afinar las voces manualmente para que tengamos todo el control sobre este y podamos tener un resultado verdaderamente profesional. Así que no te vayas que hasta el final del vídeo porque ahora lo que vamos a hacer es grabar una voz voy a grabar una voz y voy a enseñarles cómo afino mi voz con el Melodine de manera profesional y que se escuche natural para obtener un muy buen resultado. Así que vamos a pasar a la pantalla y vamos también a pasar al micrófono para poder grabar las voces y luego mostrarles cómo las afino en Melodine. Ok, para ello voy a utilizar la canción Ambiente de J Balvin que es una canción que me gusta bastante y está bien para mi registro vocal así que sé que me quedará muy bien. Ok, entonces primero lo que hacemos es grabar la voz principal. Aquí tallándome la mente he sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto yo se lo encontré Ahora voy a grabar una voz de refuerzo pero una octava más arriba tipo falsete para que le dé un ambiente un poquito más agudo a la voz a la canción y se escuche también un refuerzo ahí como que la voz un poquito más presente Aquí dañándome la mente he sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto yo se le encuentre Ok luego de grabar las voces vamos a afinarlas directamente en el Melodine Así que pasemos a la pantalla Vale ya estamos acá y bueno vamos a afinar las voces que están por aquí Vamos a reproducirlo un momentico Vale estas son las voces y evidentemente hay algunas notas que están desafiando Yo reconozco que no soy el más afinado del mundo Pero hay notas que están desafinadas Entonces lo primero que hacer es grabar la voz en el Melodine Yo lo he hecho previamente simplemente es incluir el Melodine Y en el canal donde está la voz obviamente darle aquí donde dice transfer Y darle play y automáticamente quedará la voz aquí grabada Yo la tengo grabada aquí en el Melodine Aquí dañándome la mente he sido paciente cuando te demoras Ok entonces lo que hay que hacer primero es identificar en qué tonalidad está la canción En este caso esta canción está en Re menor Así que vamos aquí a señalar toda la voz Le damos aquí donde están estas noticas de acá Que está Sol menor, La demol Y vamos a buscar Re Por aquí está Re Lo dejamos presionado y le damos donde dice menor Ahí está Re menor Luego vamos aquí donde dice edición Macros Corregir afinación Y vamos a marcar la perillita que dice ajustar a escala de acorde Vamos a subir el centro de la afinación al 100% Y la fluctuación de afinación al 100% Le damos a aceptar Y aquí ya quedará más o menos la voz un poco más afinada Así que vamos a ver cómo se escucha la voz Aquí dañándome la mente Vale, aquí hay noticas que hay que separar con el separador Esta de aquí arribita Para que queden más en la nota donde van Aquí dañándome la mente he sido paciente cuando Esta no va aquí, va más arribita Aquí dañándome la mente he sido paciente cuando te demoras Ok, ahí se escucha mucho mejor Yo tengo una técnica y es una táctica que utilizo bastante Que le da un toque bastante urbano a la voz Y es que con el modulador de afinación Que es este que está aquí Bajo un poco la modulación de las notas Para que le dé un poco más esa sensación de la música Urbana en la voz Listo y luego de eso cogemos el primero que teníamos Que es la afinación Y aquí va a notar que entre una nota y otra Hay como un hilito amarillo Que parece este icono Cuando pasamos el mouse por aquí Lo que vamos a hacer es subirlo Y esto mejorará mucho mejor el enlazamiento Entre una nota y otra Lo hacemos con toda la parte que acabamos De afinar, que es esta parte de aquí Y vamos a notar que la voz va a estar muchísimo mejor Enlazada cada nota con otra Se va a escuchar mucho más natural el cambio Entre una nota y otra Así que quedaría de esta manera Aquí dañándome la mente he sido paciente cuando te demoras Vale, y con la instrumental sonaría de esta manera Aquí dañándome la mente he sido paciente cuando te demoras Vale, se escucha bastante bien Vamos con la segunda parte Hace tiempo quería verte Y hoy... Vale, aquí hay bastantes notas que hay que separar Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Vale, escuchamos yo mejor Vamos a hacer la táctica que hicimos ahorita Ok, vamos a ver cómo se escucha Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Vale, esto creo que da más abajo Por suerte soy quien te devora Se escucha mucho mejor Vamos a ver con la instrumental Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Se escucha muy bien Vamos a ver con la siguiente Ya no le importa nada Esta nota hay que separarla Doble clic para que vaya a su lugar Doble clic, esto no va aquí Ok Ya no le importa nada Aquí hay que separarla Ya no le importa nada Vamos a dejarlo arriba Ya no le importa nada Es una nena mala Y no... Ahí se escucha mucho mejor Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Vale, hasta ahí sonaría de esta manera Vale, hasta ahí sonaría de esta manera Vale, se escucha bastante bien Y bueno, voy a dejar esa parte hasta ahí Voy a darle en... Vamos a seleccionar la pista Vamos a darle congelar pista Para que congele el Melodyne Y no esté causando ningún procesamiento Y no cargue la CPU Listo Y luego que cargue Vamos a darle en aplanar Y al darle aplanar Ya queda esa parte de la voz afinada Sin necesidad de tener el Melodyne activo Sino que ya se procesa Ese, digamos como que ese canal Esa parte ahí Listo Ya se procesó Entonces ya esta parte queda afinada Vale, vamos a hacer lo mismo Con la voz falsete Vamos a subirle un poquito el volumen Y vamos lo mismo Vamos a colocar el Melodyne Listo Vamos a grabar la voz Vale, vamos a dejarlo hasta ahí Y aquí evidentemente Hay muchas más notas desafinadas Así que vamos a hacer lo mismo Abrimos, señalamos Buscamos aquí Re menor Edición Macros Corregir afinación Ajustar escala al acorde Subimos el centro de afinación Y subimos la fluctuación de afinación Y quedará mucho mejor Así que vamos a verificar Que hay por aquí Que hay que separar Por ejemplo aquí Evidentemente vemos notas Que hay que separar Así que vamos a hacerlo Por ejemplo Esta notica aquí Pareciera que hay que separarla Así que vamos a separarla Por si acaso Esta de aquí Evidentemente Esta también aquí Aquí hay otra Aquí hay otra Listo Ahí está un poco mejor Ahora la corregimos Hacemos una corrección mejor Vamos a ver acá Esto va más arriba Vamos a hacer la corrección Con la técnica Para que quede mucho mejor Porque hay noticias Que se escuchan Bastante extrañas Aquí dañándome la mente Sino paciente Cuando te demoras Ok Está mucho mejor Si el tiempo quería verte Y hoy por suerte Soy quien te devora Vale Me gusta así bastante Y da un efecto Es tipo autotune Así que me gusta Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Vale Ahí se escucha bastante bien Vamos a ver con la principal Aquí dañándome la mente Sino paciente Cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte Soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Vale Se escucha bastante bien Vamos a ver Aquí dañándome la mente Sino paciente Cuando te demoras Vale Está bien Vamos a darle en congelar pista Para que procese Todo lo que tiene el autotune Ahí Consumiendo CPU Vamos a esperar Que cargue Luego de que ya haya cargado Vamos a darle en aplanar Le damos en aplanar Y vamos a darle Una pequeña Mezcla A la voz Aquí dañándome la mente Sino paciente Cuando te demoras Aquí dañándome la mente Sino paciente Cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte Soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Aquí dañándome la mente Sino paciente Cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte Soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Mezcla Deñándome la mente Sino paciente Cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte Soy quien te devora Vale, luego de hacerle la pequeña mezcla A la voz quedaría de esta manera Vale, y ahí vimos cómo afinamos la voz y se escucha muchísimo mejor Ok chicos y chicas, y espero que les haya gustado este video Y que hayan aprendido cómo poder afinar la voz y de manera profesional en el Melodyne Y pues obtengan muy buenos resultados a partir de este momento No te vayas aún sin darle like al video si te ha gustado Y compartirlo con todas las personas que pueda servirles Tampoco te olvides de dejarme por aquí abajito un comentario Haciéndome saber si te ha gustado este video Y qué otro tipo de video también quieres que traiga al canal Que yo estaré muy pendiente de cada uno de ustedes y leyéndolos a todos Tampoco te olvides de suscribirte al canal por aquí abajito Y darle click al icono de la campanita Para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video Y no te pierdas absolutamente de nada También quiero recordarte que toda mi música la puedes encontrar en Spotify, iTunes, Deezer En todas las plataformas digitales como RSD Producer Y bueno, también estaré muy contento de esperarte por allá Y que escuches mis canciones, mis producciones y toda mi música Y por último y no menos importante También te invito a que me sigas en mis redes sociales En este caso Instagram y TikTok como Ares.prod Que por allá también estoy subiendo contenido muy interesante Y estamos un poco más como que cercanos en cuanto a la comunicación Ok chicos y chicas y sin más nada que decirles Yo soy Ares desde Barranquilla, Colombia Bye, bye Chau! 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 Chau!